La cantora es el príncipe de la canción Voy caminando rumbo a tu casa Voy caminando para sonreír Voy caminando rumbo a tu casa Voy caminando para sonreír Preciso tocarte, preciso quererte Preciso una ola para volver a verte No hay horas de días, no hay lunas de sol No hay horas de días en mi corazón No hay horas de días, no hay lunas de sol No hay horas de días en mi corazón Si no tengo tu amor No hay horas de días en mi corazón No hay horas de días en mi corazón No hay horas de día, no hay Tortur laughs No hay clipping de la canción No hay horas de día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!